Música SM Noticias Tener un poco más de conocimiento de la ley, del reglamento de esta casa, de la ley orgánica municipal. Mencionaba recién que por parte de ningún consejero recibí el pedido de que venga el secretario, que siempre ha estado este municipio, este consejo, es récord en la visita de secretarios a lo largo de estos cuatro años, más de 150 visitas de secretarios que han venido a aclarar los temas de su área a todos los señores concejales. Por otro lado, reitero el tema, porque también esto a lo mejor tiene que ver con el folclore y las costumbres que tenemos cada uno. Con el soporte electrónico de esta rendición, no solamente lo que, bueno, acaba de hablar con la concepción que ha justo, sino que todos los concejales sabían que contaban con esto, tanto las secretarías o los ganes de arriba. Y por último, algo que creo que sí es muy erróneo. Todos ustedes saben que la semana que viene posiblemente tengamos dos elecciones y mañana es el Día de la Patria, teníamos esta semana cortada. La decisión de hacer esta sesión en el día de hoy fue de esta presidencia. Y acá sí le vuelvo a contestar al concejal Volpi. Y no es cierto que teníamos tiempo hasta el 15 de mayo. No es cierto lo que dice el concejal Volpi. Esta presidencia decidió hacer esta sesión hoy, porque la semana que viene, como todos saben, posiblemente tengamos dos elecciones extraordinarias y una especial quizás para el reglamento que lo vamos a hablar hoy después de esta sesión. Y en ese sentido, la ley, no sé qué dice Rafa. Yo me manejo con la ley orgánica municipal. Dice que el municipio tiene hasta el 31 de marzo para presentar la rendición de cuentas y nosotros tenemos 60 días corridos para aprobarla o no. A partir de lo cual, en el caso de no tratar la concejal, queda automáticamente aprobada. Y el oficialismo no quiere aprobaciones automáticas. Queremos debatir la política, queremos votar y queremos que se tenga una cosa. Muchas gracias.